Gracias, señor presidente. Señora consejera, nosotros no venimos aquí a decir bobadas. ¿Considera usted que la Junta de Castilla y León trata bien a los profesionales sanitarios? Para contestar, tiene la palabra la señora Casado Vicente. Bueno, la Junta de Castilla y León y concretamente la consejería se plantea varios objetivos. Pues efectividad, eficiencia, equidad, accesibilidad organizativa, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que nos importa es la eficacia de nivel y también la viabilidad. Y dentro de la viabilidad hay cosas que nos importan por encima de todas las cosas. Y probablemente sea una de las mayores razones por las que yo estoy aquí. Y una de ellas son las actuaciones de los profesionales. Y la actuación de los profesionales depende de la competencia profesional, de las barreras a superar y de la motivación. Y efectivamente, tenemos profesionales desmotivados y tenemos que conseguir mejorar la motivación. Porque depende de esa motivación el buen trato del paciente. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora García Río. La comparación buscada entre la atención del medio rural y del medio urbano, que se ha convertido en el leitmotiv de su consejería, parece criminalizar interesadamente a los profesionales de todas las categorías que atienden los pueblos de nuestra Castilla y León. Nos ha tachado prácticamente de vagos por tener menos tarjetas sanitarias al cargo que los sobrecargados compañeros y compañeras del medio urbano. Lo que ha creado un gran malestar entre los profesionales del medio rural entre los que me encuentro. Sobrexplotados ambos en todos los ámbitos, los del medio urbano y los del medio rural. Tras años de recortes del Partido Popular en recortes humanos y de financiación. La imposición de la jornada de 37 horas provocó, como usted sabe, el desplome de las plantillas del SAFIL, echando del sistema a un gran número de profesionales que mantenían el sistema sanitario. Ese, y no otro, fue el objetivo y la consecuencia de esta medida. Es un clamor, como usted sabe, entre los sanitarios y los no sanitarios. El restablecimiento de la jornada de 35 horas. De no hacerlo, se volverá a poner a esta comunidad y a sus trabajadores en inferioridad de condiciones con respecto a otras comunidades que ya han recuperado este derecho. Y eso favorecerá la huida de profesionales. Y volverán ustedes al argumento clásico de la falta de profesionales sanitarios. Pero para ahondar en este desprecio que nos han mantenido a los trabajadores y trabajadoras, tras años de pleitos, de sentencias, para recuperar la manutención del personal de guardia, ustedes han optado por un sistema de cáterin y de línea fría, desoyendo al personal de asistencia primaria y de emergencias y a sus representantes sindicales. Los profesionales seguimos reclamando que ustedes depuren responsabilidades. Les hemos dado el tiempo que sí nos pidieron para que se aportaran medidas a este despropósito. Pero ustedes deben creer que a fuerza de dejar morir los problemas estos desaparecen. Pero lo único que ha hecho ha sido aumentar el malestar cada día. Hemos conocido también, a través de una central sindical, que ustedes también habrán conocido, que esta comunidad está en la cola de profesionales de enfermería. Cuatro mil, nada menos, enfermeros y enfermeras para llegar a la media europea. En estas condiciones trabajan nuestros enfermeros y enfermeras. Trabajan más y cobran salarios más bajos que en otras comunidades autónomas. Es así como cuidan ustedes de los profesionales sanitarios. ¿Sabe usted, señora consejera, la indignación que hay entre los especialistas por sus listas de espera, cuando además se comprueba que en esta comunidad se han ofertado el 80% de plazas de especialista menos que las acreditadas por el ministerio? ¿Cómo están cubiertas, si es que lo están, las plantillas orgánicas de profesionales de las distintas gerencias? ¿Aflorarán alguna vez los datos de eventualidad del personal médico? ¿Sigue siendo imprescindible mejorar las condiciones laborales, profesionales y salariales de los trabajadores del SACIL para fijar a los que están, para atraer a los que se fueron y para ayudar a desarrollarnos profesionalmente? Señora consejera, la Junta de Castilla y León maltrata a sus trabajadores. Las plantillas son escasas y están trabajando... La señora García tiene que ir terminando. Termino, señor presidente. Cuiden ustedes de sus profesionales. Nosotros sostenemos esta maltrecha pero vital sanidad pública. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora Casado. No le voy a llevar la contraria porque evidentemente yo hace tres meses estaba pasando consulta y hace tres meses sentí la necesidad de tener que hacer cosas y mejorar el sistema sanitario. Y por eso estoy aquí y porque me importa mucho lo que tenemos que hacer con los profesionales porque son la primera línea de fuego. Repito todo el tiempo que la consejera, hasta el servicio de la consejería, la consejería del servicio de los equipos directivos, los equipos directivos al servicio de coordinadores y jefes de servicio y ellos a su vez de todos los que todos los días están pasando consulta y elevando el nivel de salud de la población. Porque efectivamente tenemos una de las mejores atenciones primarias del mundo. Y eso es así. Eso es así pero es cierto que nuestros profesionales se han sentido maltratados en los últimos años. Y es cierto que tenemos que hacer cosas. Y yo les tiendo la mano otra vez para que trabajemos juntos para intentar mejorar esas condiciones. Desde luego utilizar la palabra criminalizar es mucho decir. Yo lo único, porque vamos, yo creo que es un poco, porque no es verdad. Es decir, a mí me parece que estamos mal organizados. Y yo creo que nos podemos organizar mejor. Y que podemos conseguir no tener dos extremos, que uno se explica por la dispersión y otro por la sobrecarga asistencial, pero existen. Tenemos modelos que podemos hacer y conseguir organizarlo mejor. Y ese es nuestro gran reto. Porque lo que necesitamos es que nuestros profesionales estén tranquilos y bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues evidentemente una de ellas es sentarnos con los sindicatos. Para mesa sectorial vamos a hacer que las plazas estén equilibradas. Porque evidentemente tenemos que fidelizar a nuestros profesionales. No podemos permitir que se nos marche, que se nos marche el talento que nosotros hemos formado. Y evidentemente en eso no la puedo quitar la razón, porque evidentemente es lo que voy a hacer. O sea, lo que vamos a hacer es concursos de traslado, abierto y permanente, concursos oposición. Y cuando dice lo de las plazas ahí tiene un pequeño error. Las plazas evidentemente pueden no ser la totalidad de todos, pero usted sabe igual que yo que hay plazas que están en déficit, plazas que están equilibradas y plazas que están en superávit. No podemos seguir sacando plazas en superávit porque tenemos un fenómeno que no nos viene nada bien. Y es especialistas que tienen una, dos y tres especialidades porque la especialidad en la que se han formado no absorbe a ese profesional. Es decir, ahora mismo en mi centro de salud hay una cirujana torácica haciendo medicina de familia porque no encontraba sitio para cirugía torácica. ¿Esto qué significa? Que tenemos que hacer una planificación prospectiva. Planificación que se dejó de hacer desde Bernasoria hasta el momento actual. Planificación que parece que se está empezando a hacer ahora. Planificación que está haciendo que todas las plazas que están en precario... Y ahora la consejera tiene que ir terminando. Pero tenemos que seguir aumentando y tenemos que mejorar porque efectivamente nos la estamos jugando. Y yo creo, yo espero su ayuda para que podamos seguir adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.